...uno de los casos más resonantes de la historia policial argentina. Gilla Murano sostuvo siempre su inocencia, pero la justicia la encontró culpable de asesinar a tres personas luego de estafarlas, envenenándolas con cianura. Hoy esa mujer de 83 años pasa sus días en un geriátrico. En una nueva entrega de Expedientes Tele 9, Gilla Murano, la envenenadora de Monserrat. Dios te libre que pongan otra cosa fea, porque entonces les corto el cuello como los giramos. ¿Cómo lo siguen aquí? Sí. Y en vez del cianuro probaría las balanas. Hasta el día de hoy, su caso divide la opinión pública, mientras que para algunos es una asesina y estafadora, para otros pagó un precio muy caro, entre otras posibilidades, por su relación con el expresidente Arturo Frondizi. Como relata parte de su expediente, Gilla se mostraba como una persona culta y pudiente, aunque carecía de educación. Tenía muchos problemas económicos, ya que gastaba dinero que no tenía para comprar joyas y prendas importadas. Muchas muertes me han puesto. Y no me pusieron, ¿qué te podía decir San Martín? Porque fue mucho antes que yo, pero si no también me lo ponían. Me han muerto. Además, te voy a decir, ¿vos sabés que las famosas masas nunca existieron? ¿Y algo que le quedaste te cuentas? En la calle México, al 1100, ya no quedan sus vecinos de la época. El tiempo renovó a la gente. Y mientras algunos no imaginan que en su edificio vivió Gilla, otros todavía la recuerdan como una mujer distinguida. ¿Y la gente quedó un recuerdo muy triste en la zona, en esta cuadra? Sí, sí, sí. No eran de 100, que eran muy amables ya con los vecinos. Pero otra cosa no puede ser. O sea, una mujer muy agradable. Sí, 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 muy agradable, muy presentada, muy bien. Pero nada más que eso. El 24 de marzo de 1979, Carmen Zulema de Giorgio Venturini, prima de Murano, sufre una caída y muere en la escalera del edificio de la calle Hipólito Rigoyen, donde vivía. Los médicos diagnosticaron paro cardíaco. La hija de Zulema, Diana María Venturini, se percató de que, entre otras pertenencias de su madre, faltaba un pagaré por un valor de 20 millones de pesos led. El portero del edificio dijo que, mientras la señora de Venturini agonizaba en el interior del edificio, la señora Murano había llegado a visitarla con un misterioso paquete en mano, que luego se descubriría que eran masitas envenenadas con cianuro. Pero no pudo usar el cianuro porque yo no lo puse al cianuro, como todo. Yo después, mis expertos en cianuro, porque todos me vienen a contar, mirá, jefes del lugar donde yo pasé mi detención, me decían, nosotros nos damos cuenta que usted no ha sido. Eso pude comprobarlo que he llorado mucho, pero ahora no me van a ver tirar ni una lágrima más, porque dije, basta, se ha terminado, se ha terminado. El 27 de abril de 1979, la policía detuvo a la señora Murano en su hogar, en la calle México. En el mes de junio de 1982, el juez de sentencia Ángel Mercado la absolvió de todos los cargos y la dejó en libertad, mientras ella insistía en que era inocente. Nunca invité a nadie a comer, fueron sus palabras. Algo que algunos vecinos que la conocieron aún creen. Ya te dije que tengo dos muertes en mi haber, mi primer marido y mi madre, porque no aguantaron mi injusta detención. Por reducción de la condena y la famosa ley de 2x1, salió de prisión después de 16 años. Se supo que a los jueces que intervinieron en su libertad, les había enviado como señal de agradecimiento, una caja de bombones. No se sabe si alguien los probó. Su marido había muerto, y su hijo Martín escribió un libro difamándola. Oscar, en el que os quito que la vuelta, falleció creo que en febrero a los ochenta y pico largo. Él era amigo de Gilla. Y hablando, sí, cuando yo le compraba cigarrillos y las cosas, era uno de los pocos que estaba seguro que ella no le había sido. La asesina o la que envenenadora, como la llamaban. Yo le daba una vida muy, como te puedo decir, muy distinta a la mayoría de las madres. Yo creía que con un dinero tapaba muchas cosas. Por ejemplo, mi hijo me decía, ay mamá, quiero ir a tal lado. Y yo como necesitaba salir a hacer mis cosas, mis correrías, le daba. Y mis correrías eran los diferentes candidatos que tenía. De uno, mañana el otro. Así que te imaginás, siempre, teniendo un marido como fue Antonio Murano, lo confieso. Infiel cien por mí. Así que imagínate. Lo confieso ahora porque es como limpiarme ante Dios y todos los santos de lo que hice. Llenó por años las páginas policiales de los diarios. Y la fascinación por su vida llevó a varios realizadores de la Argentina y del mundo a contar su historia en programas de TV y en la literatura, como es el caso de la autora argentina Marisa Greenstein, quien la incluyó en su libro Mujeres Asesinas, con su caso titulado Gilla Murano, amiga. Luego de ahí pasó a la TV con una interpretación perfecta de la actriz Nacha Guevara. El doctor dijo que té no, que mejor el agua. ¿Y qué es el té? Es agua caliente. ¿No quieres ponerte bien? Sí, pero... Toma. Ya está. Tómalo todo. No, no. Toma. La ley es humana, mientras que la justicia es divina. La ley cambia. La justicia es permanente. Debemos aceptar entonces que la ley, como creación humana, puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó. Durante los últimos años, residió en el barrio Porteño de La Boca y actualmente vive en una residencia geriátrica para ancianos. Algunos la vieron allí ya hace muy poco tiempo en un bingo de la zona. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!